Entre un pedido de un 28 y un ofrecimiento de un 25, parecía que las partes no estuvieran tan alejadas. Se podría haber resuelto esa diferencia. Bueno, el gremio lo consideró insuficiente y produjo esta amenaza de paro para el día de la fecha. Las autoridades así lo resolvieron. Y bueno, para no seguir sumando problemas para los cordobeses y para las autoridades que gobiernan esta provincia y ante la falta de flexibilidad por parte de la autoridad gremial, resolvimos elevar directamente el tope a lo solicitado por el gremio del 28%. ¿Cómo va a ser el escalonamiento? Porque va a ser en dos o en tres veces. El escalonamiento de tarifas en tres veces es en enero, es en mayo y es en septiembre. Entonces, pretendemos que los sueldos pudieran tener el porcentual ofrecido, pero dividido en los mismos meses, si es posible. ¿Usted cree que están cerca de que esto se firme entonces hoy a las seis? Bueno, en realidad estábamos cerca ayer también. Esperemos poder resolverlo para, como le dije, no sumar problemas y conflictos a los cordobeses y poder tener un transporte normal como el que está circulando en el momento. Gracias por ver el video